Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos. Como siempre, iniciamos con noticias del estado de la colmena. Un hombre de Fresno, California, podría pasar décadas en prisión luego de solicitar fotos íntimas de aproximadamente 100 niños a través de las redes sociales. Dos de ellos eran de Utah. Nico Adolfo Pérez, de 26 años, se declaró culpable de pagarle a varios de los menores de entre 8 y 10 años de edad para que le enviaran fotos desnudos o imágenes realizando actividades sexuales con otros menores. Cuando uno de los pequeños dijo que llamaría al 911, este sujeto lo amenazó con hacerle daño a su familia y hacer públicas sus fotos. Se estima que la víctima de este hombre o las víctimas ascienden a cerca de 100. Pérez enfrenta hasta 60 años de prisión, una multa de 250 mil dólares y libertad condicional de por vida.